Hey Youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy ChequelinePro y estamos aquí en un nuevo video wey y perdón el fondo porque estoy aquí grabando con mi cara te suscribes y te dale like que este es mi segundo video y el anterior video demoró tenía 4 likes y se suscribieron 8 personas, en serio, gracias y me dio ganas de subir un nuevo video así que, ¡entro video! wey, en el video de hoy vamos a hacer una cosa diferente todo el mundo quiere esta cosa que está aquí todo el mundo la quiere y hoy te voy a enseñar si no sabes lo que es eso es porque eres un indio que vive en otro planeta vamos a hablar 5 formas de conseguir dinero fácil y otras personas dirán ¿por qué no trabajas? porque soy un niño menor y también porque es aburrido debe ser fácil y sencillo SÁNDWICH RICO Y SENCILLO así que sin más dilación vamos con el video Número 1 Siendo youtuber wey, la aplicación bueno, no es aplicación porque ya está en tu teléfono la app, youtube hay un formato que hace que subas videos y te ganes likes y con eso puedas cobrar para ganar mucho dinero así que y pues si no sabes cómo subir videos pues hay en el medio de todo hay un círculo con más le das a alguien y ahí te aparece subir short directo y o video pero si va a elige directo pues nadie te va a ver wey nadie te conoce y pues pues si eres muy famoso puedes salir cobrando hola chaval por fin llegan los mil likes ahora sí voy a ahora sí voy a cobrar todo mi dinero de youtube venga hijo compré la compra con el dinero que conseguí en youtube ese era tuyo ¿verdad? pero si yo sé que lo cobraras tú te lo comprarías en muchas cosas tontas así que yo lo aproveché en estas compras toma 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 pero mamá ese era mi dinero número 2 sacándote un diente tú sabes que hay un ratón que se llama ratón pérez igualito como mi primo es y no es un ratón ratón que te roba wey sino le das un diente y él te lo cambia por dinero y eso es muy bueno para conseguir dinero hola mamá mira me saqué mi diente pues venga hijo ponlo debajo de la almohada que es de noche y el ratón pérez te puede dar dinero es verdad mamá voy a ir a dormir ay es hora de dormir voy a poner mi diente debajo de la cama ahora sí como sé que está debajo de la cama a mimir unos momentos después sí dinero número 3 siendo un negociista wey un negocio sí podría ser te pueden dar dinero sí ganarías mucho de esto que está aquí y oh my god el dinero es mucho pero vamos que haciendo un negocio sí puede ganar cosas venga ahora que he comprado todos estos dulces podré podré tener mucho dinero unos momentos después porque nadie me compra ya que hubo cuatro días y sigue lo mismo wey tener un negocio te puede salir bien si eres buenardo te compran todo pero si no te compran nada pues te quedaste malas número 4 robar no mentira no lo hagas por favor si estás tan desesperado pues no lo hagas no es mi problema ahora sí número 4 la herencia de tu abuelito o abuelita la herencia puede ser buena pero a veces te pueden generar diabetes que eso es muy horrible mejor queremos la herencia de nuestros abuelitos que significa mommy oh hijo mietecito te voy a dar una herencia mucho dinero sí pero te imaginas que la suerte no está a tu favor o sea estoy hablando que debes de que te dejen esta cosita de aquí te den otra cosa y peor oh nietecito no te voy a dar dinero pero si te voy a dejar la media gelatina que está allá y diabetes no mames pinche y número 5 y última pidiendo dinero a la calle bueno hay gente que pide dinero a la calle porque si lo necesita pero si tú estás ajuntando para las playstation 5 pues elija una hay la A que fue el primero el B que fue el segundo el C que fue el tercero el cuarto que fue el cuarto que dije las D es el cuarto que yo dije perdón y la E creo que es las que te voy a decir o sea pedir dinero oh señor me puedes dar una monedita ay tú quién eres que necesitas dinero pues yo no tengo dinero bueno pero te ayudo y lo que nos den los compartimos entre los dos espero que te haya gustado este video si es así dale like que me ha costado bastante y perdón que haga este dinero video perdón es que no tenía más ideas así que gracias por ver y les dejaré con un baile épico suscríbanse ya suscríbanse ya suscríbanse ya